Hola, miren aquí andamos otra vez limpiando ya ven que pues el que hacer pues nunca se acaba y pues aquí ando limpiando miren Ahorita vamos a ver que está haciendo mi hermana Yo estaba cuidando a Adrielito Órale, se ve mejor ¿Verdad? Ahora si ya quedo bien y ya no está casi nada grasoso miren ¿Ya se mira bien de ahí? Si ¿Le gustó hasta ahí esa pomodera? ¿Cómo se mira? Bien, no había visto, está muy bien bonito Ya estamos limpiando aquí eh, porque estaba bien sucio la verdad y este está bien pero bien grasoso Estamos limpiando todo esto, la verdad no ahorita que grabé pues perdón ahorita que limpia pues no nos estaba grabando porque es que estamos haciendo que hiciera, estamos poniendo música y por eso no nos estaba grabando pero miren ahí todavía no limpio miren todo eso ahí, aquí esto fue tan limpio, estamos poniendo para oxidar unos frijoles Hola, hola, miren aquí yo estuve trapeando la verdad no los grabé cuando lo estaba haciendo pero pues porque ya grabé, ya había grabado un video donde pues también estamos haciendo que hacer y trapeamos y todo eso y pues la verdad es que no los quiero agudir, pero miren aquí estaba más feo, ahí lo ordenamos un poco y miren aquí todo, ordenamos ahí arriba, metimos los trastes allí porque todos estaban amontonados por acá, miren ahí estaba otra tina y pues estaba todo bien amontonado ahorita estuvimos ordenando aquí, mi hermana y yo estuvimos ordenando los platos allá y ahí estoy cociendo unos frijolitos miren ahí están unos frijolitos ahorita les vamos a empezar a cocer la carne de puerco y ya para comer ya es un poquito tarde la verdad pero pues como comprenderán pues es por lo mismo que estamos haciendo que hacer pero pues yo ya hola, miren ya ahorita ya nos venimos levantando ya van a ser las 8 y pues este amaneció lloviendo qué bonito me parece muy hermoso bien lindo porque pues como verán que pues no llovía pero ahora sí ya está lloviendo miren qué hermoso todo bien mojadito miren ahí abajo está creciendo el agua no había crecido pero ahora sí sí está creciendo miren así de la alcanza la ver allá abajo pero qué hermoso ver este lindo amanecer lleno de nubes ahorita se me antoja un chocolate con pan pero no tenemos nomás tenemos café como escuché que mi mujer le gusta las ylamas y la que le llevo aquí aquí hay la mota 50 pesos a ver quién conoce las ylamas compré esta y compré una morada también miren una de las moradas qué chulada se ha ido a mi mujer porque dice que ella le gusta las ylamas cuando me fui estaba lloviendo en la mañana ahorita ya paró el agua miren más bonito más fresco no está caloroso bonito clima que tenemos ojalá le toque así todo el tiempo vamos a ver vamos a ver me imagino que está haciendo de comer ella vamos a ver qué está haciendo a ver, a ver se me encharca el agua y la voy a barrer miren nomás a la jiga el mercado de barrio ese barrio iba a limpiar mira bien para estudiar conmigo la verdad trae varios cachetones igual los colo esto es como si para pasar el palo el palo el palo el palo el palo el palo igualito de verdad la nariz y la nariz no quiere pesarte pero veo que ajá igualito ve que quiere que no va a tu hijo papá tiene buena vida a los niños dice cuánto pesan qué pesan para tu ver pesó tres y medio para nació para nació seis y medio dale como la espalda ¿qué te dije? ajá así ya pesan no cualquiera no cualquiera lo puede cargar así por un buen rato ya se quiere para suelta ¿qué pesa papá? tiene hambre el pecho dale dale no se le entiende corta el bibi corta el bibi corta el bibi está precioso ¿tú puedes ver cómo se juega a tu hijo? ¿verdad? en los cachetes ya te dejé ya no digo ni ni jugando porque no le dicen ni jugando ¿qué pasó mi amor? que pesó tiene hambre cuando pueda comer cuando pueda comer cuando pueda comer ni me lo vas a dar ay niña una paella chita para ti le cerré a mi la dili yo no trago paletas hostia dale hambre dale hambre que quiere almorzar dale el pecho sácalo lo doy en el mojarra a ver dale el billete para comer leche mira dale no le queda al niño le quedaba cuando nació ahí está corta el video ¿por qué? si 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 ya aquí vamos yo vengo hasta acá vamos a ir a la clínica está aquí cerca vamos mi hermana va más allá adelante con mi cuñado y mi sobrino le van a ir a poner una vacuna bien ahorita vamos a ir más para allá llegamos a la tienda de doña Berta porque ahí está el carro vamos a ir para Valderrama si creo que tengo que ir tengo ahhh así es vamos para la vacuna de los dos meses si como dejé aquí no pude llevar dos carros olvidemos que viene otra para agarrar la azúcar aquí porque aquí es toro aquí está aquí está tapado nada ya llegamos junto a la tienda de doña Berta aquí vamos a subir el carro ya nos vamos a ir para allá ok ya venimos aquí a vacunarlo pero nos dijo la doctora que no tienen vacunas que nada más tienen una y que van a aplicar todas juntas que van a ser necesario regresar otro día nada más nos van a dar la cartilla del bebé aquí está abriendo la cartilla y vamos a volver otro día a ver cuando nos dicen que vuelva vamos porque solamente tienen una sola vacuna y aquí no los pesan Ramiro no los pesan aquí no puede aquí pesarlo ahora te vamos a pesar ¿quieres? no, a ver ¿quién? tres, tres, tres tres, tres ¿tienes que pesarlo? ¿cuánto subió de peso? porque pesaba ay mi amor pesaba tres ay tres kilos y medio pero cuando nació tiene que pesarlo y tiene que ver cuánto pesó también como cinco pesará yo siento que pesa darlo doble ya porque yo me canso ya para cargarlo no lo aguanto no le pido un coletín porque el coletín ya le aprietan vamos a tener que comprar más o quitarle ese hilo de arriba ajá hola buenas tardes miren ahorita ya vamos a a cocinar hola muy buenas tardes aquí vamos a cocinar afuera son las dos de la tarde y ya está mi hermana está poniéndole alumbre ay le usé caliente aquí porque le prendes con carbón si tienes el acote bueno porque con él se calienta mucho y como que te quema no mira como que corre el aire y por eso como que se enfada estamos bien aquí porque ahí adentro hace mucho calor y se enfada ajá y aquí hasta corre el airecito pero no es galón ándale allá de volada y aquí con trabajo hace rato que hace rato fuimos a poner la vacuna adriel pero no no la pusimos ajá no la tenían esa vacuna le van a poner otro día el día 26 tengo una cita el día 26 o 27 me dijeron que fuera el día que yo quise la 26 o 27 tengo que ir yo ándale para que le pongan porque dijeron que le van a poner tres y mamita tres le van a poner a mi niño va a llorar pues sí y ahora sí ya me dieron la cartilla del bebé también lo pesaron me pesaron a mí y ustedes creen que cuando yo estaba embarazada mi peso normal que yo tenía pues era de pesaba yo 61 kilos pero de que me embaracé llegué a pesar 72 ¿cuánto subí? 60 y qué dices pesaba 61 y llegué a pesar 72 ¿cuánto subí? a ver 11 11 kilos subí cuando me embaracé y ahorita pues me volví a pesar imagínense cuánto peso ¿cuánto? a ver no me dijiste 30 ay cómo crees no es bien poquito no 40 no más 60 más 70 no tampoco 65 no desde 65 para abajo mira no prende 63 no 62 sí 62 me quedé con un kilo ¿y el ladrillo? porque pesaba 61 pesaba 61 y quedé con un kilo 62 o a lo mejor subí en estos dos meses ajá mira aquí no prende muy bien mira ya se apaga es que el locote está muy grueso por eso no lo agarra bien yo allá en la casa cuando prendía el locote y no agarraba porque estaba grueso y ya le hacía más chiquito y ya de volada prendía y ya está agarraba la vez como que se calienta muy acá y ahí luego me quemó ya se despertó Adriano hace aire y por eso no quiere prender muy bien y de ahí se volvió miren ahí está mi sobrinito y ahí está mi hermano navegando con su rumbo es que no prende es que está siendo harta y así te siente bonito harta a veces no hace hace mucho calor te siente como mucho calor y a veces no a veces se siente normal ya está prendiendo prende el puro cartón que prenda bien miren ya está ardiendo le estoy usando cartón después le voy a meter el locote ya para que agarre bien porque la leña está media húmeda la tenemos allá es que se mojó se mojó y nosotros ni la metemos ni nada la tienes que poner como por ahí ayer me puse barrera aquí pero quedó más o menos porque había basura ahí y ahí según de que cortaron el pasta como que las nubes se están poniendo negras que se me hace que va a llover pero está siendo calor por fin por fin ya dio miren 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 ahí está el locote ya le eché porque el cartón se va pero de volada una pesadita ahorita vamos a cocinar unos taquitos miren antes de ponernos a cocinar pues aquí yo ya está bien lavadito porque estaba bien verde y todo aquí así mira como negro eso así ya es ya no se lo quita yo ya le tallé bien con el cepillo con el jabón le dije a Rami que cortara este plátano que está ahí me ramita me ramita te da miedo no me gusta le dije a Rami que cortara el plátano el más grande no ves que dicen cuando ya da su ¿cómo se llama? cuando ya da plátano no lo sé y después ya no vuelve a dar otra vez le dije a Rami que cortara este miren tienen las hojas ya bien maltratadas bien feas pero ese y Rami no me hizo caso ahí está el plátano uy por cierto hablan del rey de Roma y ese y Rami el que se asoma ya ahorita ya ahorita ya no pasa ya está pagando y ya nomás agarra el puro cuate y queda su pedacito ya me voy mi padre no me voy no me voy una vez un tiempo que ya tu hermana sabe como manda el puro cuate la leña todavía no porque échale eso todo muy bien pon así es que quiere que se el cartón no se acaso no agarrar las cosas que salga Luma vamos a llevar el ladrillo para allá no lo voy a pegar no me ven mucho para los pies como que tu hermana me quedaba por los pies al suelo me quedas para dentro bien ahí está Adriel está bien contenta ¿verdad que se ve? Adriel di hola di hola di hola saluda ay está bien contento me lo dejamos aquí ¿verdad que sí? y no le gusta a veces llora pero a veces no Adriel Adriel ¿qué estás diciendo? ¿qué haces? Adriel mira me respondió le voy a echar más cartón para que arda bien si no se va a apagar el locote ya se está apagando ya se está acabando la leña no arde todavía está húmeda quiere que se ponga su alpaciclete y ahí está y ahí está hay unos ya quieren arder pero todos están húmedos y casi no quieren arder a ver mira Ramiro no más anda para allá y para acá ya no sé ya no sé esa nube que está ahí se parece como una como un nube no se parece como un pajarito como sus alas mira allá está su cabeza allá allá esa es su cabeza y esas son sus alas y esa es su cola y esa toda esa 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 es su cola parece como un pavo real mira esa esa es su cabeza esa esas son sus alas así como si tuviera así como si fuera una sirenocina y todo eso es su cola así no sé ya no le transforma es como pero su pescua es como te ha jalado así se ve madre no te chocas la mano miren 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 ya está mi hermana ella estaba cociendo la carne y yo estaba cuidando a Adrielito porque estaba llorando y en esta la carne todo viene un tag y ya vamos a empezar a hacer los tacos y otra vamos a hacer los tacos y en esta la carne la voy a menear mi hermana está están dudándole de comer a mi sobrino porque tenía hambre estaba llorando por eso yo le estaba cuidando pero quería comer por eso le dije a mi hermana que le diera de comer y ya ahorita ya le ayudo a hacer los tacos para acabar rápido muy bueno que estamos miren aquí estamos terminando de hacer los taquetes ya mi hermana ya mi hermana los va a preparar si 4 miren aquí yo ya estoy preparando los taquitos ya ni con mucha crema o con poquita ah bueno miren ya terminamos aquí de preparar los taquitos que hicimos este es para rameal le echamos salsa pero nosotros no porque a mi me la prohibieron y mi hermana pues ella no quiere y pues ya ahorita ya vamos a comer los echamos en platos de domicil porque es que vamos a vender cena ¿quieren o quieren? hermana venga venga a trabajar apenas ya llegó Ramiro le vendió raspado ajá perdón que está buena ¿te es nada o sabe que? tienes que salir bien traiga la vientre traiga la vientre traiga la vientre traiga la vientre para acá padre respaldo pides que sabor que di di cual que es di el velo y el velo ajá como crees se me queda mirando como que fíjense que yo vendo más como de las 5 a la de las 2 todos los papás están trabajando y si tienen dinero pues los papás y los papás están enojados se quedan trabajando ¿sabes que dijo una niña? ¿qué? me pidió dos raspados y me dijo, no, hoy viene el paletero te voy a trazar tiempo si quieres, te lo voy va a venir el paletero de las competencias hasta yo compro vente papá nomás compré uno vente 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 ¿es lechera o no? a mi igual no lo ha pasado el video, no te gustan ay si me gustan, lo admiro yo no soy tu casi las pasas por el video vente 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 vamos a hacer le vamos a hacer un buen le sacamos un cupido de leche le vamos a un raspado de leche de leche no acaba de vender pero me quedo frito y hielo miren, casi no yo grabo vendiendo raspadas porque me estaba aburrida ah, se iba a chupar en raspadas pero les vendían si, si lo digo que me compran si, si no Vamos a andar para tu barrio hoy, te fijas a ver si puedes subirte a la mototel, te puedes subir y aguantas el golpe de la moto, nos vamos con la de bien y vamos para tu rancho, capaz que es capaz de levantarte, ¿verdad? Gracias. De nada. ¿Ya sabes que quieres grabarlo para por el video? ¿Cómo? ¿Quieres para por el video grabar o qué? No, yo no quiero de verdad, no soy tú. ¡Ah! Con la cuchara, con cuidado, no puede ser que no ¿Bien? Tienes que echarle un poco de agua ¿Adrielito? ¡Adrielito! ¿Adriel? ¿Adrielito igual? Sí, porfis ¿Con leche o sin leche? Con leche ¿Para lechera? ¿Para lechera? No apresarás, ¿Para lechera? ¡Ey, guérramelo! Yo no te pienso mal, ¿tú? No te digo Corta ahí, mire y corta Coma esa mente, ¿Para? ¡Argh! ¡Dale mi guacho! ¡Va! Ven, una pelita ¿Para que no? ¿Para que no? ¿Cuchara o cuchara? ¿Con cuchara? ¡Cuchara! Gracias ¡Adriel! Discrita grabando, mira ¡Ja, ja, ja, ja! Toma la nota buena gente ¿Parece como comunidad? Sí, sí Ajá ¿Parece algo? ¡Puerta! Se le va a poner el nombre ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! El pastel Vamos a ver ¡ ra! ¡Anda! Ah! ¡Da! Ahí está ... mi cuñada, quita el limón está cumpliendo 14 años de edad que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció buen aplauso ahí está 14 años cumplió ya para el lado hay que cumplir 15 ajá es mucho no no ya está de leche para hacer ese no a ver ahora comel déjalo a ver ay 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 mi guachi está comiendo leche por adelantado a ver a ver es leche ajá ahí está ponen ándate comen no ¡Gracias!